no es mentira, lo que es el primo es mentira como? como? el vi primero, primero lo compra, lo compra una gaza del malo y mire primero lo pone no, ese es broma lo que es el, porque yo nunca lo he hecho yo, eso es mentira lo que él dice es cierto no, es que es cierto porque nunca me voy a hablar de un hombre si yo viví con él ahí cuando llegué a ese cuartito y aquí tenés el vino a dormir con vos aquí también y yo te aviso, no jodas bueno, y usted por casualidad uno de ustedes no es el papá de las hijas de maría será la otra, será que? con cual fue que estuvo embarazada maría? no, porque ya estaba para una maría con los los trazos entonces, ah, también por la calle tierra pero, pero, Moisés, pero, rey le da o le dan? a quien? a los que traen le da o le dan? a rey? si, es que usted está mentando, quiere dormir con él? bueno, la verdad, las cosas que le dicen, es que también dicen que, eso no puedo ver, no sé si es cierto que este rey es culero también porque dije, pues, se da mano vuelta, dicen, pero a rey no que lo han visto con el tan culero no, pero es que cuando dan una cosa, dar es un hombre que da, entonces rey es hombre, verdad? ah, usted es hombre, usted es hombre el problema es que a rey también lo han hallado con los patalones abajo, en plan, así en bolo también ah, es mentira es que anda bolo, es que es el que anda bolo pero yo, yo, yo no puedo decir que a mi me dan, en vez de las mujeres, cuando yo tengo ni mujeres, me ayudan, me dicen a las mujeres le ayudan a usted? si, por eso ¿saben por qué? ¿saben por qué les digo yo? a veces a rey le gusta ajá y usted, por qué no, oye, se nos hizo a Michelle, se nos hizo Michelle por mierda y a usted le fue a ver que está que a mi hermana, que está en casa allá luego el día de ese rey bien bolo, que aquí a el bebé le dije, el bebé, ¿es que rey pisa? le dije rey, ve pisa no, José ese es un frío aparte le dije, venían a rey, hijo, los puyos, y vino el bebé y, nosotros tenemos video, pero nosotros lo grabamos y rey, hijo, y los aparató los huevos ahí por bajo ahí Pero es broma, es una broma. Bromeando, eso era mierda. Bromeando. Va, compa, yo estaba amigo mío, compa, yo bromeando le puedo tocar los huevos, pero es una broma. Pero el que trae aquí, ¿cómo es que lo embola? ¿Es el mismo ese? Sí, es el que lo pone primero a Reykia, embola. ¿Y después que lo embola? Sí, después lo encierra, dale. Antes lo pisaba ahí donde tomo la caja. Es el huele Banchoco. No, no lo creas, compa, todo lo que digas es mentiroso. Eso es mentira, ¿me entiendes? Es negativo, ¿me entiendes? Y Reynos, es un culero que lo hace pedor, porque a la finca también pisa a uno que le dicen Mariana. ¿Cómo? ¿Mariano? ¿Mariano? ¿Trabaja en la Guinebra? ¿En qué hora sale Mariano? Dije Mariano, una vez le di un bolsón alante mí para que lo jugara a pisar a la finca, y él lo jugara a pisar una burra. No, mierda hombre que nunca habido No, aquí está perro Confesiones fuertes Confesiones fuertes Con una mochila y gol para la banana Por un bolsón se vendió ¿Y dónde vive el que le dio el bolsón? ¿A dónde vive este compadre? No No, su primo está diciendo Que a usted le gusta también mojar la gorra Me tiró, pues él no me le crea y nada. No me tiró. Ahí puede pasar a la finca hasta grande, pues. Ahí cortando guineo lo pone. Lo pone a poner la mariposa. ¿Le den un que dar a él? Sí, supuestamente. Agarró a guineo. Dije, yo digo que a Reino pija. A Reino que lo ha visto pijando. Lo rey y lo ha pijado. ¿A usted sí ha visto que él le da? Pero que a Reino no. Pero dicen que también han mandado vueltas de gelba. Han mandado vueltas, le den. Deja de mentir mierda vueltas de gelba. Deja de mentir vueltas de gelba. ¿A esto es más serio? ¿A que sea más serio, verdad, rey? Usted da, pero no le dan a usted, ¿verdad? Una cosa es dar, ¿verdad? No, correctamente. ¿Usted ha dado, verdad? ¿Usted presta la barreta? No, correctamente. Y las piezas, tengo que dar a las pijones. Yo tengo mujeres. A hombres y a maricones, ¿verdad? Ah, pues los hago maricones. Yo a hombres. Yo a la barreta no era viejo, ¿verdad? Que maricones, usted me deja lavar, porque como, oye, los pide con ganas, todo. ¿Y usted le sacó los frijoles usted entonces? ¿Cuántas veces le sacó los frijoles? ¿Cuántas veces a la semana los aporrea? No, 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 no. ¿Cuántas veces a la semana, Reino? Las aporrea de esto. Las aporrea de los frijoles. Es que yo tengo frijoles. Me gustaría, bueno, Moisés, ¿y a dónde hubiera alguien que le dio el bolso? ¿Verdad? Ahí va a la finca. Ah, a ver qué le pueden preguntar a ustedes. Ajá. Ahí, Dania. Ah, doña Dania. ¿Cómo se llama? Mariano. Mariano. Mariana, ¿le dice? Mariana. Mariana, ¿se llama? Sí. Mariana, ¿estamos? Con razón, un poquito, daba en la finca. No, porra, este. Con razón, daba en la finca aquel día. Ya aquel día vienes a hacer camillas, ¿sí? ¿Qué es eso? Mariano. Mariano. Y el tipo que es feo, bueno. Y él le dice, ah, no se ha ido. A mí nunca me pide. Ajá, le digo, allá está tu marido. Oye, ¿cómo rey? Dígame. Cuéntame, le piden, yo le doy, pues. ¿A usted le da también? Vos lo se pide, pero duele o no duele. No, le doy, no, le doy, estoy diciendo. Estamos hablando que si yo me buscan porque también es homosexual. Pero le pagan a usted, ¿le dan o no? No, sí, me pago. ¿Cuánto le paga a Mariano? Mira, no es mucho, pero... Si me paga, le da, ¿verdad? Me da, todo lo que le pido, jugo fresco, comida y todo. ¿50 pesos? Para encharcajala. No, me da comida, pollo y todo lo que trae. Ay, me trae. ¿Y cuántos años tiene el muchacho que le da? Este chaval lo tiene. 3.000 pesos 3.000 pesos mientras que solamente el apoyo tomó la edad de mariana y aquí le van a pagar 10.000 5.000 pero yo lo hago porque no lo hago nada más que él me enamorado menos que nunca he tenido entonces no equivocan a la ejecución bastante si le da correctamente si yo le he hecho mira si me pagas bien y es un pobre pelado correctamente que me tenga tocadito me tiene todo el que tengo que tenga una buena casa y y yo le digo la verdad la verdad la verdad No lo has fijado y en adelante no lo has fijado. Vos estás bravo. Ves que vos estás bravo. Vos estás bravo porque te declaras que vivías con María. Vos estás bravo. Pero lo que bueno es que ustedes se prestan a María toda la familia. El papá de él, él, el primo. Lo bueno es que se prestan a Caneche de María, grandota. Pero a Caneche tiene una barreria. Canocheta de María, que tiene buena caneche. Cuando yo ya la conocí, esta chavalita, me entiendes. Yo me enamoré de ella. ¿Esto fue el primero o este fue el segundo? Estos fueron los segundos, el segundo y el tercero. ¿Cuántas veces la disfrutaría María Chichu y Moisés? Moisés la agarra como unas tres veces, cuatro veces. Siempre viene, cuando viene. Cuando viene, como yo no la quiero ya. Cuando viene. No, ahorita nada, porque no todo le vamos a estar aburrido. O sea, de vez en cuando. Es que fue por el tema de Amparo. Y por lo menos que se... Para llegar a un acuerdo se ve este problema. Sí, después vamos así. Para llegar a un acuerdo y sacar conclusiones. Correcto. ¿Por qué se separó Moisés con Amparo? Tremendo. Y después a este soltó la sopa que a este le gusta que le den por atrás y dar por atrás también al rey? No, yo no. No me gusta que me den por atrás. A mí es mentira. Pero él está bravo conmigo porque yo le saca la sopa. Le saca la sopa con el piso a María. Pero él está bravo conmigo. Aquí hay material, Glenia, correcto. Hay material. Sí, ahí hay corriente. ¿Me entiendes? Hay corriente, hay corriente. ¿Verdad? Me gusta si me tiene. Pero como hijo le dijo que el piso a María te trata de disfrutar. No, yo te voy a estar enojado ves si no es un mujer. Te voy a estar enojado por eso. Están contando. Estamos pisando ahorita aquí muchas cosas. La piso, yo. Estamos pisando muchas cosas ahorita, mire. Estamos pisando aquí. Nosotros pisamos aquí ¿me entiendes? A día a día. Nosotros estamos pisando aquí. ¿Pero la tierra? Es que sí. Así es que no pisa me entiendes. La gente se confunde pero es que pisara uno, o sea. yo no me equivoco, yo estoy pegando la tierra también entonces usted busca uno pero que lleve billete en un homosexual con todo gusto le haría el trabajo que le dé la para y a Mariana no le da nada, Mariana hay una finca nada, y con los mapeos lo me da jugo y con jugo voy a meter medio con jugo le da jugo muy pesca por que pueda tapar la pisada por el catrachito no tampoco, ese es falso, este man está bravo porque como yo le declaré deja que la sopa con Mariana es cierto y lo has pisado el ya dijo que es verdad que se comió Mariana lo has pisado porque lo has pisado delante de mi lo pisaste una vez con un bolsón en la finca pero el ya confesó que sí que es verdad que se acostó con Mariana Chichu y nosotros le dijo que casi todos mis primos aquí está la marca también aquí hay el policía se han matido con mi primo también yo fui el primero que la conocí el primero que me comí a Mariana buen pan se comió usted y después todos arrasaron con ella y después usted sigue, de vez en cuando usted se la come ahora no, es que no cuánto hace que no se la come no, tengo como siete meses siete meses, pero si ha venido a mojar yo no te quiero a mi no me busqué porque desde que me di cuenta que pensaba con todos mis primos mejor prefieres con Mariana mejor prefiero otra con Mariana aunque sea la la Mariana pero que no sea la Mariana y que le suelte el billete no me digan no me suelte el billete yo no me voy a ir a visitar la Mariana no me veo que estaba acá el día jugaron en cuando no los puse yo los miré y dije cuando iba a ir a darles saludos a ustedes